al interior de la deslumbrante y exclusiva fiesta de Halloween de Belinda. Belinda sorprendió con una fiesta temática de Halloween, bautizada como Belliwen, celebrada en un exclusivo salón del centro de la Ciudad de México. Gracias a todos por venir, es una noche muy especial, gracias a su ojo por la oportunidad de celebrar aquí este día tan importante para mí. Pues disfruten muchísimo la fiesta, gracias. La celebración comenzó a las 7 de la tarde y se extendió hasta las 2 de la mañana, aunque el último invitado no se retiró hasta las 4 de la tarde del día siguiente. La famosa cantante permaneció en el lugar hasta la madrugada, según fuentes, optando incluso por quedarse a descansar en el sitio. La fiesta, de acceso controlado y con una invitación única e intransferible, exigió a los asistentes mostrar un pin de confirmación y portar una pulsera azul para pasar dos filtros de seguridad. ¿Qué pasó? Es padrísimo, muy chida, muy linda. Vivimos de la serie de PeeFee Blinders, con Amash Eddi, el torio. Y él viene de policía de Racing, me parece. Aguantín nivel de Leon Kennedy, yo fui un poco, que no me quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!